¿Qué rollo plebe es turno de ver un equipo para Ultra Premiere? Y se escucha raro decir eso después de tanto tiempo Un pequeño disclaimer, una pequeña nota, este equipo lo usé en Ultra Abierta Pero la verdad, si funciona en Ultra Abierta, muy probablemente funciona muy bien en Ultra Premiere Recordamos que Ultra Premiere es sin legendarios, ultraentes, míticos, singulares, todo eso, ya se lo saben, ¿no? El primer Pokémon Elite va a estar siendo Dragonite Oscuro Y honestamente Dragonite Oscuro creo que es de los mejores Elite que hay en Ultra Porque a menos que te toque un Hada o un Hielo, está súper, súper fuerte Incluso contra los Acero, con la Fuerza Bruta, pega durísimo Y puedes farmear incluso cosas resistidas con el Dragoliento porque pega demasiado, ¿no? El cambio seguro en esta ocasión va a estar siendo el buen Skontank Oscuro Pueden usar la versión normalita también Y aquí también intenten escoger... Bueno, yo creo que Lanza Llamas, yo lo estoy usando con Lanza Llamas y Abre Caminos Pero creo que Lanza Llamas no fue de tanta utilidad en este... Pues en esta variación del equipo Creo que Triturar te va a ayudar más, sobre todo con, pues, daño en neutro, ¿no? Porque va a ser tu ataque que va a estar pegando como neutro, con Stap, etc, etc Y Lanza Llamas, honestamente, creo que no te va a estar ayudando tanto Creo que Triturar va siendo un poquito mejor Abre Caminos sí me gusta porque en el meta probablemente hay un montón de tipo Agua, ¿no? Aquí, como pueden ver, me sirvió Lanza Llamas, pero bueno, no a ver Rey Steel en ese meta Lanza Llamas, como dije, mejor Triturar Abre Caminos sí o sí porque aparte que te sube el ataque Te va a estar ayudando mucho a hacerle año super efectivo a los Mod Boys A los tipo Roca, a los tipo Agua, etc, etc Y Jellicen, que para mí Jellicen es de los mejores Pokés en Ultra Tanto abierta como cerrada, como Remix, como Premiere, como lo que sea Jellicen es demasiado fuerte, extremadamente tanque Carga muy rápido, una cobertura súper, súper buena Que realmente solo contra los tipos siniestros le va mal Incluso contra los tipos normal puede dar bastante pelea Así que es súper bueno este equipo, me gusta mucho Es un equipo que siempre se ha usado O sea, es un equipo que tiene varias variaciones, pero muy fuerte Vamos a estar viendo algunas partidas donde juego leads Pues no muy buenos como este, ¿no? Si me fijan, Sunlash es uno de los peores leads que podemos ver Porque no tenemos absolutamente nada fuerte contra Sunlash, ¿no? Aquí la idea es atrapar un Puño en Hielo eventualmente Nos tiene el primer Puño en Hielo, lo escudamos Aquí vamos a seguir farmeando un poquitín más Recuerden siempre farmear para el Fuerza Bruta Aunque no lo vayan a tirar, mínimo para poder baitear bien, ¿no? Aquí el rival se lo van a escudar como el 99% de las veces se lo escudan Y aquí hacemos el catch del Puño en Hielo Guardamos al dragón con energía, con vida Y tenemos al Jellicen que honestamente contra Sunlash no es lo peor del mundo Porque lo único que te duele mucho son las garras sombrías, ¿no? El taladrador pues no pega tanto porque el Liga Ultra y todo aguanta un montón Y el Puño en Hielo obviamente no pega nada, ¿no? Aquí el rival sorpresivamente se va a un Tentacruel Lo cual me parece una decisión interesante de parte del rival Pero bueno, vamos a ver cómo la jugamos Igual no es tan mala idea porque como ya me bajó la vida con el Sunlash Pues el Tentacruel puede llegar a farmear Aquí ese MP y lo ganamos, lo cual me sirve un montón Le tiramos el Burla Sombra, aquí ya lo vamos a estar dejando pasar Y muy probablemente aquí el rival me va a estar farmeando Pero como tengo el cambio me regreso rápidamente a mi Dragon Knight Lo farmeo, saco un montón de energía Y si entra el Sunlash, pues lo puedo... Le puedo pegar bastante con el Fuerza Bruta, ¿no? Aquí cargamos un poquitín más porque recordamos que me tiró taladrador Le tiramos el Fuerza Bruta y el rival lo deja pasar Lo cual me sirve muchísimo aquí arriba de entrar con Poliwrath Nuevamente le tiro Fuerza Bruta 1 Porque pega más Fuerza Bruta que Garra Dragón Y 2, porque quiero estar... Quiero bajarme las estadísticas para que saque menos energía Porque si de todas formas me va a farmear Pues entre menos farm le dé, mucho mejor Aquí esto lo voy a estar... Creo que esto no lo dejo pasar porque es viento y hielo si mal no estoy Así que el rival... Si hubiera hecho un básico más probablemente sí lo cubra, ¿no? Aquí le tiro... Aquí hago un par de básicos Intento hacer el catch Pero pues no me sale, ¿no? Y el rival me farmea Pero lo bueno es que yo sé que gana el CMP Aparte de que me recetó el debuff Esto le va a estar pegando pues con toda la fuerza Como no estoy bufeado Lo dejamos literalmente a un básico Esto lo vamos a escudar Porque sí o sí tenemos que escudar algo No quiero irme con el escudito Hacia el siguiente combate Y el Tentacool realmente no tiene... Bueno, ya el Tentacool estaba muerto, ¿no? Es cierto, así que ganamos un Sanales de Lilo Lo cual pues nos sirve bastante Ok, aquí no paran de salir Core Breakers Tapu Koko De hecho somos doble igles a Tapu Koko Nos vamos rápidamente al escudar Y vean esto El rival se queda Lo cual me da un montón, montón de esperanza Yo estoy perfectamente con que el rival se quede Obviamente aquí escudo el Furia Natural Aunque no sea un ataque que me va a quitar mucho Prefiero escudar Porque generalmente cuando se queda en un match negativo Es que no tienen nada atrás para el escudar, ¿no? Y hay mucha gente que no trae, como dije, nada atrás para el escudar Y es muy buen cambio seguro en general Aquí lamentablemente el Hidrairete me debilita Ya que la Furia Natural me bajó la defensa Aquí va a estar entrando con el Dragonite Y pues la jugada va a ser farmear Generalmente Golicepot lo trae golpe aéreo Y golpe aéreo pues no es como que me quiten mucho Así que lo dejamos pasar sin problema Lo farmeamos Y lo bueno de Tapu Koko Es que es un Pokémon extremadamente frágil Aquí el Garra Dragón ya le debería estar debilitando Incluso siendo doble resistido Le tiramos el Garra Dragón El rival se lo va a estar escudando Aquí formemos un poquito más Le tiro el Garra Dragón según Yu en CMP Pero el rival muy bien E hizo un básico de más Y pues me coló un básico entero, ¿no? Aquí voy a estar entrando con Jellicen Y creo que aquí el rival como tiró a ciegas Me va a estar tirando Furia Natural Y yo, ok, perfecto Yo no tengo problema Aquí al final el rival tiene un Virision Ok, aquí va a estar interesante Porque ocupo conectar sí o sí el doble bola sombra Y no sé si con el Furia Natural Más el Defense Drop Más el Hoja Aguda Sean suficientes Recordemos que Hoja Aguda quita un montón Hace un montón de daño Así que me como el Hoja Aguda No me hace lo suficiente Llegamos literal con un pixel de vida El Hoja Aguda Lo que juega el maldito Jellicen Que aguanta un montón Tiramos el vuelo sombra Lo debilitamos Y aquí básicamente El daño ese que se registró Infortunio Pues fue suficiente La verdad Elites muy difíciles Pero al equipo le digo Está muy bueno Y hablando de elites buenos Tenemos un Steelix Nos vamos rápidamente Les contan Este match no es lo peor del mundo Porque el lanzallamas Igual le pega bien Pero aquí el rival cambia Polibrar Lo cual me Básicamente me sale una luz Del cielo que dice Puedes ganar esta partida Aquí le quitamos el escudito Yo dije Si esto es viento hielo Lo aguanto Y la verdad Estaba rezando Porque fuera viento hielo Para poder hacer algo Pero no El rival me tira a escaldar Me farmea Y aquí la jugada Que tengo que hacer Gente La jugada maestra Obviamente tengo que escudar Si o si al dragón Del puño hielo Del viento hielo Porque pues Es doble super efectivo Ustedes ya saben Que pega mucho Así que escudamos Aquí pues va a ser farmear Y literalmente Conseguimos el farm Perfecto Antes de que llegara el cargado Y aquí vamos a empezar A tirar los fuerza bruta Al Stilix Hago un par de basiquitos Tiramos el fuerza bruta Esto igual super efectivo Pues le pega bastante No está tan mal Aquí el rival se lo escuda Y yo llego Ahí me tira Y digo Pues tengo que escudar Si es vasto impacto Casi me mata Y si era vasto impacto Lo bueno es que no me bajó El ataque Así que tiramos otro Fuerza bruta Igual no le va a quitar tanto Porque ya estoy super debufeado Le quita más o menos Como un tercio de vida Cambio rápidamente El Jellicent Y aquí tuve mucha suerte De que el rival O esto es vasto impacto O es psicocolmillo Y resultó ser psicocolmillo Así que no me quita tanto Y aquí el rival Se va a su Jellicent Nuevamente La jugada va a ser Intentar dejarlo Con la menor cantidad De vida posible Para que el dragón Salga con un fuerza bruta De aquí Aquí el rival Me tiene que tirar Si o si El bola sombra Para debilitarme Recuerden que me tiró Psocolmillo Así que voy a estar Con la defensa bajada Me one shotea Y aquí es básicamente Dragonite Contra el mundo Esto es surf Porque solo hizo Tres básicos Después del bola sombra Así que No puede ser bola sombra Me tira surf Y literalmente Sobrevivo Nuevamente con un pixel De vida Llegamos al fuerza bruta Esto debería estar debilitando Y les digo Dragonite gente Si lo saben Maniobrar Si saben Entrar Salir Tirar cambiar Es una amenaza Para absolutamente Todo Vamos con otro Este líder es un poquito Más decente El de Lamparos Porque los dos Nos hacemos daño neutro Y siempre y cuando Yo escudo Yo puedo ganar este match Solo hay que tener mucho cuidado Aquí el rival Se va a su whising Me intenta atrapar El cargado Yo muy rápidamente Les contan Que igual No es como que Les contan Sea un super super Counter de whising Porque el cara Antonia Slash Sofoco Me hacen daño neutro Y pues pega Bastante duro Ese whising Además de que Yo soy shadow Y pues hay que Hay que escudar Mínimo una vez Un carantoña Osofoco Depende de lo que tenga Hay conecto Lanzallamas Creo que pude haber conectado A la hora de caminos Y farmear Pero bueno Pensé que el lanzallamas Le iba a quitar más Y no iba a llegar al cargado Pero lamentablemente Me como un carantoñazo Me hace bastante daño Aquí el rival Entra con su Anihilate Y digo Bueno Le tiramos el lanzallamas El cual le va a hacer Pues daño considerable El rival Lo escudo Lo cual me sirve muchísimo Y yo voy a estar intentando Con el Con el Yelicent Y lo bueno es que Como me tiró a ciegas Esto muy probablemente Está humbrio Así que Lo dejo pasar Y vean nada más gente El rival se bustea Y pues creo que no puede estar saliendo Más mal la cosa Así que Esto lo vamos a dejar pasar Probablemente es otro Está humbrio Aunque está busteado Sé que lo aguanto Hago un vasiquito Tiro el por la sombra No voy a estar Viteando Y aquí el rival comete No sé si un error Pero lo juega medio extraño Porque deja ir a la Anihilate Yo cambio rápidamente Al Al Dragonite Y tengo que tener mucho cuidado Porque recordemos que Ezan Faros Tiene un montón de energía Porque realmente No ha tirado No ha tirado cargados Ha tirado puros básicos Y lo único malo Es que según yo La verdad no lo corroboré Pero como me gana el CNP Ahí no tira el cargado Igual creo que Él hubiera llegado antes No al cargado Porque ya lo tenía Y a mí me faltaba un vasiquito Así que me debilita Pero Yelicent De lo tanque que es Aguanta el básico Llegamos al surf Y como Anfaros No aguanta mucho Como Anfaros se cae Pues lo mandamos A Minir Así que otro lead Bastante Pues no favorable Lo pudimos ganar Aquí vamos contra El siguiente lead Ok Stumpfist es otro Pokémon Que hace mucho no veía Y este match Es interesante Porque obviamente Tienes que conectar Si o si el Fuerza Bruta Pero no lo sueles Wanchotear Sobre todo si te escudo En Fuerza Bruta Así que Nos comemos el primer avalancha Yo sé que lo aguanto Bastante bien Y aquí me voy a estar Viendo directamente Por el primer Fuerza Bruta A lo mejor dije No se lo escudan Lo deja pasar Pero no El rival si se lo escudo Voy a seguir farmeando Esto si lo voy a estar escudando Porque si que puedo llegar Otro Fuerza Bruta Antes de que él llegue A otra avalancha Lo escudamos Tenemos un escudo Los dos Aquí hay que tener Mucho cuidado Por el posible Que es una grosería Me baja el ataque Otra vez Y aquí ya estoy En una situación Donde voy a perder Un combate Donde me tira Absolutamente Todo resistido Mientras yo le tiro Todo neutro Y aún así la pierdo Porque escaldar Está rotísimo Pero bueno gente ¿Quién soy yo Para quejarme? Tiramos el bola sombra Vamos a ver Cómo lo hacemos Porque no quiero gastar El escudito realmente En este escaldar Porque prefiero gastarlo En un terremoto Después O una avalancha Así que lo dejamos pasar Me tira el escaldar No me debilita Pero yo ocupo llegar Sí o sí Al árbol a sombra Para habilitarlo Y me gana el CMP Ok Perfecto Lo dejamos pasar Y yo lo que voy a estar haciendo Es intentar sacar La mayor cantidad de energía Con mi scuntan Porque pues Con el dragon Digamos que está Un poquito moribundo Aquí el rival Me intenta cambiar Cambia rápidamente Su polyvac Yo le cacho el catch Y le tiro el abre caminos Y vamos a hacerle Bastante daño Igual Como los dos son shadow Pues hace bastante daño Aquí lo que pude haber hecho Es intentar atrapar el cargado Pero recordemos que El scuntan Todavía tiene energía suficiente Para una avalancha Puede farmear más Pero tiene para una avalancha Así que hay que tener Mucho cuidado Como lo hacemos aquí Y aquí Cometí un error Porque según yo Iba a poder hacer ese MP Pero no pude hacer ese MP Me voy Me voy con Arceus Con el Pues con el fuerza bruta Que me hubiera dado la win Vamos a ver si este lanzallamas Es suficiente Para habilitarlo Recordemos que el tentaco Le queda muy poquita vida Y Pues bueno Ahí un par de basiquitos Se logró ganar Incluso con ese catch Que no quería hacer el catch Pero la verdad Este equipo me gusta mucho Y lo siento demasiado fuerte Para el otro primer Como siempre les digo Muchas gracias por este video Con el like Comentar Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!